Muy bien, muy buenos días, gracias Umsa. Y bueno, empiezo con un saludo entonces a la JEP, un saludo además de reconocimiento por su liderazgo continuo y su compromiso con el tema de la perspectiva de género en la entidad y un saludo entonces muy especial para la magistrada Alexandra Sandoval en su calidad de vicepresidenta de la JEP, un placer siempre coincidir en estos espacios, seguir trabajando conjuntamente. Un saludo a la magistrada Ana Manuela Ochoa y a toda la comisión de género de la JEP en este trabajo continuado que como digo se realiza. Un saludo también a la Embajada de Suecia, en particular a Martín, al jefe adjunto de la misión de la Embajada de Suecia en Colombia y gracias a la alianza con la Embajada de Suecia es posible este apoyo a la JEP en su propósito de fortalecer el enfoque de género en su quehacer. Un saludo también de reconocimiento a IMP que como ya se ha dicho ha sido la organización socia tanto de ONU Mujeres como de la JEP como de Suecia para este trabajo y ha sido parte de la conceptualización de este intercambio. Y un saludo muy especial a las cuatro panelistas que nos acompañan en este intercambio, varias de ellas muy conocidas y muy conocedoras también del contexto en Colombia con quienes hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo. Bueno, Julissa, Daniela Kravets, Patricia Seller y por supuesto Irma Alicia Velázquez de Guatemala y un reconocimiento al trabajo que se ha realizado con el caso Sepúl Sarco que es significativo y muy emblemático. Yo quería empezar señalando, como ya se ha dicho antes, la complacencia con el hecho de que este intercambio pueda tener lugar precisamente en el marco de estos 16 días de activismo para eliminar la violencia contra las mujeres, que es un momento de activismo, de llamada a la acción, de reflexión, también de intercambio y donde consideramos que la lucha contra la impunidad en general, pero en particular en los casos de violencias contra las mujeres y las niñas, de violencias basadas en género, es sin duda un componente central para la sostenibilidad de la paz y para la no repetición. Quiero resaltar también la importancia de este tipo de actividades de sensibilización y de formación que estamos realizando no de manera aislada, sino de una manera continua, sistemática y transversal para todos y todas las servidores y servidoras judiciales de la JEP, teniendo presente el inmenso potencial que tiene el sistema integral en general y en particular la JEP de aproximarse a estos delitos desde un enfoque holístico complementario que busque satisfacer de manera integral los derechos de las víctimas y además ofrecer a la sociedad un precedente a futuro que disuada a posibles perpetradores de la comisión de estos hechos. Quiero insistir entonces en que la JEP cuenta con una oportunidad histórica para impulsar la interpretación de normas en materia de violencia sexual que no excluye a los casos de violencia sexual contra las mujeres usando criterios como la gravedad o la sistematicidad. De hecho, consideramos que un solo crimen de violencia sexual que se cometa en el marco del conflicto armado en infracción al DIH, dada su naturaleza, dada el impacto y en tanto constituye una amenaza para la paz y para el bienestar de la comunidad, es tan grave como aquellos que son cometidos a gran escala, de manera sistemática o en el marco de un plan. Quiero señalar además que con la aplicación de la justicia restaurativa como la que la JEP debe aplicar, se permite una acción no solo punitiva sino sobre todo transformadora para las mujeres y para las niñas que han sido víctimas y sobrevivientes de este tipo de delitos y marca también un precedente innovador, inspirador de cómo en concreto se puede contribuir al reconocimiento y a la eliminación de estas situaciones de discriminación que son estructurales desafortunadamente. Cierro entonces este saludo destacando que existe una altísima expectativa respecto al anuncio de la JEP sobre la posible apertura de un macro caso en violencia sexual que de concretarse tendría unas implicaciones tanto simbólicas como reales en Colombia y también para el mundo en la medida en la que se pondría en el centro del quehacer jurisdiccional la investigación, el juzgamiento, la sanción y la reparación de la violencia sexual como una de las manifestaciones más graves de las violencias contra las mujeres basadas en género en el marco del conflicto armado y constituiría sin duda un resultado importantísimo tangible de la paz para las mujeres. Cierro aquí entonces deseando que sea un espacio del máximo provecho extendiendo además mi reconocimiento a la labor que realiza diariamente la JEP y el sistema integral en su conjunto y reiterando la disponibilidad de mujeres para seguir apoyando estos esfuerzos por la construcción de una paz sostenible en Colombia. Muchas gracias.